¿Alguien sabe si ya nos podemos bañar o vamos a seguir nada más lavándonos las manos? ¿Alguien sabe si te quedó? ¿Te ganas 100 dólares y unos audífonos si eres capaz de hacer esto? Pon tu mano así, listo, tienes que coger el billete antes de que yo lo haga, yo voy a poner la mano acá Pero nada más hay una condición, tú no puedes mover tu mano sin antes de que yo la mueva, ¿listo? Ok Dale, a la una, a las dos ¡Segundo intento! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, esto me da mucha ansiedad! Voy a intentarlo con la otra mano hoy Dale, ok Yo pensé que sí va a caer ¡Prepará! ¡Prepará! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No! ¡Me da mucha ansiedad! ¡Ey, ay, ay! ¡Ay, ay, ay ay! ¡Ey, ay, ya te cae ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, un poema. Mamarre, 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 mamarre. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole al dembowes que se bota. Y yo posteado aquí con esta nota, lo amiro y rebota, rebota y rebota.